Pues hoy vamos a hacer estos corazones de tela para decorar. Hay cosas que pasan porque tienen que pasar. Yo llevaba como una semana de bajón creativo porque sabía que hoy tocaba home decor y encima navideño. Entonces ayer fui a casa de mi madre, que es la reina de la Navidad, es la reina de la decoración de Navidad, de verdad. Es que tendríais que ver las cosas que hace. Es una auténtica pasada. Y me encontré con que estaba haciendo una corona y que tenía estas maravillas puestas. Bueno, estas no, unas más bonitas. Y claro, se me encendió la bombilla y le dije que le robaba la idea. Y ella pues nada, tan emocionada, me dio telas de Navidad, me dio algunas directrices y por eso hoy os traigo estos adornos de Navidad. Que podéis utilizar en infinidad de cosas. Podéis colgarle una pinzita con un saquito y hacer vuestro calendario de Adviento. Podéis colgarles una tira y usarlos como decoración del árbol de Navidad. Podéis colocarlos en una cajita junto a un regalo y hacerlo súper bonito. Podéis ponerlos en una bandeja, en las mesas de Navidad. O sea, sirven para un montón de cosas. Así que no me enrollo más y vamos ya con el vídeo. Para este proyecto voy a utilizar la Big Shot y unos troqueles con forma de corazón. Pero vamos, que si no tenéis Big Shot o no tenéis troqueles de la forma que os interese, simplemente pues un lápiz, una plantilla y unas tijeras. Telas de Navidad con estampados típicos navideños. También voy a utilizar hilos, ya sea de este tipo o de este otro. Agujas, obviamente. Guata de esta para rellenar. Si no tenéis, podéis echar mano de un cojín viejo que tengáis por ahí perdido, que esté relleno de esto. Y botones, ya sean así con estampados navideños. Botones de madera. Y botones más pequeñitos para la parte de atrás. Lo primero que haré será troquelar en las diferentes telas los diferentes corazones. Pensando que hay que troquelar dos de cada tela. Una para la parte de delante y otra para la parte de atrás. Voy a ponerle algún tipo de papel aquí encima, un cartón. A ver si pasa con este. Y aún así queda alguna parte que tendréis que acabar de recortar con tijeras. Recortáis todas las formas que necesitéis, acordándoos siempre de que hay que hacer el doble. Para coser este primero, voy a utilizar este hilo, que ya lo tengo enhebrado del último proyecto que hice. Así que voy a aprovechar y voy a evitarme un mal trago. Y bueno, vamos allá a ver si las lecciones de mi madre han surgido a efecto. Este tutorial es para gente que no sabe coser. Si sabéis coser, seguro que encontráis alguno mejor. ¿Vale? Porque esto quedaría bonito cosido a máquina. Y luego he dado la vuelta. Pero aquí vamos a dar opciones a gente que no sabe coser. O que no sabe mucho. Entonces, tenemos las dos partes iguales y lo vamos a coser un poquito. Vamos a dejarle como medio centímetro y lo vamos a ir cosiendo alrededor. Me parece que me voy a hacer alguna marca, porque me conozco y sé que va a parecer esto. La carretera de Baifugona. No sé, una carretera así, tortuosa. Voy a coger una tiza de mis hijos... Vale, más o menos, si sigo esta marca, pues iré recta. Bueno, le echo un nudo en esta punta de aquí. Y la primera puntada la voy a dar por la parte de dentro, para que el nudo quede por dentro. Y no se vea. Ahí mismo. Ahora sí, ya cojo los dos. Y empiezo. Y ya cojo los dos. Y ya. Y ya cojo. Igo. Igo. Vale, aquí paramos, dejamos este agujerito para poder introducir la guata. Yo me voy a ayudar con esta brocheta, metiéndola poco a poco e ir acomodándola dentro. Y cuando ya lo tenemos a nuestro gusto, lo acabamos de coser. Lo voy a sacar también por dentro, o lo remataré así como hacía mi madre, que yo me acuerdo que lo metía por aquí, y lo sacaba por aquí. ¡Tachán! ¿Ves mamá? Si algo me quedó. Bueno, ya tenemos nuestro corazón. Ahora vamos a embellecerlo un poquito, y para ello voy a utilizar un par de botones. Por aquí voy a ponerle este, y por detrás este otro pequeñito. Voy a volver a coger el hilo, y por la parte de atrás, que es por donde la costura no está tan, 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 tan bonita, le voy a meter la aguja por el centro, y la voy a sacar por delante. ¿Vale? De manera que esto se me, se me hundirá. Entonces, ahora voy a poner este botón grande, y a la que vaya para atrás, voy a poner este pequeñito. ¿Veis? Y ahora, ya lo que hago es coserlos, los dos botones juntos, para que me quede el centro bien, bien apretadito. Y ahora, ya lo que hago es coserlos. Lo matamos aquí. Y ya lo tenemos. Voy a enseñaros otra manera de coserlo, y otro acabado. Voy a utilizar ahora este hilo, así como un rojito con rosa, y voy a empezar como antes, ¿vale? Poniendo por dentro la primera puntada. Pero ahora, mucho más fácil, la voy a dar por fuera. ¿Veis cómo va quedando? Cuando la tengo aquí, la paso por aquí al lado, y la pongo el punto al lado. Voy a enseñaros a coser yo, ¿eh? Jeje. Voy a enseñaros a coserlo, y la pongo el punto al lado. Vale, lo mismo, ¿eh? Le rellenamos ahora con guata, antes de llegar al final con el hilo. Y cerramos. Vale, pues aquí lo tenemos con este otro acabado. Y ahora vamos a añadirle algo más en el centro, aparte del botón, como por ejemplo, pues un lacito con cordón kraft. Voy a utilizar este botón en este caso, y por detrás voy a ponerle uno de madera. Y el sistema es el mismo, la primera puntada por detrás sin el botón para esconder el nudo. Y ahora, pues aparte de coger el botón, tenemos que tener en cuenta de que el lazo tiene que quedar por debajo, entonces el botón ahí, el enlace ya lo tenemos aquí ubicado, y vamos a pasar este botón de cuadritos tan chulo por el medio. Y así de hecho tenemos los corazones reversibles, si bien está claro que esta cara es mucho más bonita, en un momento dado lo podemos utilizar por la otra. Y bueno, aquí tenéis dos resultados, seguramente la costura puede mejorar muchísimo, pero os animo a hacerlo, aunque no sepáis, porque seguramente el segundo que hagáis o el tercero ya os saldrá muchísimo mejor. No son puntadas complicadas, así que os animo a atreveros a hacer cosas y a evitaros bloqueos y abrir vuestra mente y a hacer cosas pues diferentes. Así que bueno, si os ha gustado el vídeo y mi valentía con la aguja, dadle like al vídeo, suscríbete si no te has suscrito, muchas gracias por vuestro apoyo, por vuestros comentarios y por estar siempre ahí, y nos vemos en el próximo vídeo, adiós.